Rodrigo, otro año renovando los sellos de calidad turística y fundamentalmente filmando convenios con los distintos sectores. Sí, exactamente como bien lo decís, muy contentos de poder sostener una política turística en el orden local que apunta sin lugar a dudas a generar procesos de mejora continua en el caso de nuestro sello de calidad turístico, que la verdad que lo estamos construyendo año a año, fortaleciéndolo y nutriéndolo también basados en nuestros distinguidos que ya representan a más de 43 rubros diferentes de la cadena de valor del turismo. Así que hoy ya totalizamos 147 vecinos distinguidos de diferentes rubros, como les decía, y anunciamos ya la apertura, por eso aprovechamos para invitar y convocar para el quinto año de esta edición que arrancará, si Dios quiere, entre julio y agosto. Y por otro lado, por sexto año consecutivo, estos acuerdos sectoriales en el transporte, en el ruro alojamiento, en la gastronomía, en los parques temáticos, en actividades recreativas que tienen como objetivo posicionar al Partido de la Costa en la temporada otoño-invierno. Este sexto año, sin lugar a dudas, con estos acuerdos y con estos beneficios, tienen como objetivo invitar a los turistas, por un lado, a que vengan a conocer o a descubrir o redescubrir nuestro Partido de la Costa, y por otro lado, a los vecinos también, poder disfrutar de diferentes promociones y acuerdos que nuestros comercios están preparando para ellos. ¿Cómo entra la provincia en esta política turística del Partido de la Costa, en este caso con la calidad turística y con los convenios de precios? Sí, desde ya es un placer estar acá acompañándolos, estar acompañando al Partido de la Costa, a la Costa, a Rodrigo, a todo su equipo, por el gran laburo y el gran trabajo que están realizando con todo el tema de esto que estamos fomentando de la provincia, ¿no?, de generar eventos, acciones, que sean a lo largo de todo el año, con la finalidad de poder romper la estacionalidad, ¿no?, que justamente para eso es la finalidad de ir generando eventos, no solamente de que los turistas y los visitantes puedan disfrutar de todas las localidades que pertenecen al Partido de la Costa durante los meses de temporada alta, ¿no?, en los meses de enero y febrero, sino que tenga una oferta turística a lo largo de todo el año. Desde ese lugar es que estamos acompañando desde la provincia en todo lo que fuese necesario, así que, bueno, es un placer nuevamente, Rodrigo, estar acompañándolos.